Buenos días a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Martín Recosta, hoy vamos a estar viendo lo que es asignación de visitas por feriado, la capacitación de hoy. Cualquier cosa, cualquier problema, si no me escuchan bien o algo, escriban al chat, que ahí lo vamos a ver. Entonces, hoy vamos a ver esta aplicación, vamos a tratar de analizar un poquito cuál es el objetivo de la herramienta o para qué sirve, cómo funciona y después vamos a ver el caso de la capacitación de hoy y luego veremos la comunicación con mesa de ayuda y luego damos por cerrada la capacitación. Bien, como dije antes, mi nombre es Martín Recosta, yo estoy tanto en mesa de ayuda como en implementaciones. Si alguien escucha mal, avise por favor. ¿A mí me escuchan un poco mejor? Bien, sigamos entonces. Bien, el objetivo de la herramienta es reflejar en Diplaz cualquier cambio de día de visitas de ruta de venta a causa de un día feriado, paro sindical o cualquier situación que amerite ese cambio. Las modificaciones realizadas en el módulo impactan directamente en los informes estadísticos obtenidos del Data Warehouse integrado y los informes de planificación diaria, modificando las visitas teóricas, por lo tanto afectando la eficiencia del día. Tened en cuenta que realizar esta modificación no afecta al AVM de días no laborables. Esto debe ser modificado desde el portal Diplaz. En el portal pueden ir a Objetivos de Volumen, AVM de días no laborables y eso se hace de manera adicional para que el día no se contemple como efectivo de ventas. Tened en cuenta que si bien la modificación impacta 45 días para atrás, en el caso de usar Telesales es condición necesaria que esta modificación la realicen como máximo el día anterior al cambio para que el impacto se vea en dicho módulo correctamente. Eso es muy importante, ténganlo en cuenta ya que si no lo hacen antes y abren jornada no van a ver los cambios y eso ya no se puede corregir. Más allá de que llamen a la mesa de ayuda e intenten cambiarlo, no hay solución. Para ir al módulo tienen que ir a Archivos Maestros, Comercialización, Asignación de Rutas por Feriado. En el módulo pueden elegir la sucursal, la fuerza de ventas y el modo de atención y luego pueden indicar el día no laborable en el campo fecha feriado, fec feriado que está indicado ahí, y la fecha del día en el cual se van a hacer esas visitas, fecha reemplazo. Tengan en cuenta que esto es un reemplazo, las rutas no se suman y lo que se está indicando es cuándo se van a hacer las rutas del día no laborable indicado anteriormente. Bien, luego presionamos iniciar con las rueditas que se encuentran indicadas en la imagen. Cuando procesa los datos podemos proceder a seleccionar las rutas. Pueden seleccionar una, varias o todas. El sistema nos va a mostrar las rutas origen, que son las que están del lado izquierdo, y las rutas que serán reemplazadas. Tengan en cuenta que es reemplazadas, siempre hablamos de reemplazadas, no sumadas. Para finalizar presionan el botón de cambio. Una vez que realizan el cambio, el sistema les va a dejar indicado en color rojo cuáles fueron las rutas que fueron modificadas. Si quieren, una vez hecho el cambio, hacer alguna modificación, pueden seleccionar las rutas que modificaron y presionar el botón de deshacer para borrar esos cambios. Tengan en cuenta que de este módulo hay un video, en este documento vamos a dejar el acceso a ese video, pero el mismo está en soluciones del SOHO donde tenemos los tickets. ¿Alguna duda o consulta del tema? No se puede agregar. Bajo la directiva de cervecería solo se puede reemplazar, no se pueden sumar rutas. Adelantar una ruta vendría a ser más o menos lo mismo, según entiendo lo que estás queriendo indicar. En el día que indican de la fecha de reemplazo. Tengan en cuenta que lo que están haciendo es, el día feriado lo están llevando a otro día, que es el que indican en el reemplazo. Lo que reemplazás no se hace. Así funciona. Eso es lo que está definido por cervecería. En ese caso que no haya rutas asignadas para ese vendedor en ese día, la única solución es agregarle una ruta con un día de visita. Al menos un día de visita y un cliente. Puede ser un día de visita cada cuatro semanas, como para que no sume. Pero no hay mucha solución a eso más que hacer esto. ¿Alguna otra duda? ¿El cambio de la ruta en ese vendedor, es decir, el agregado del día de visita? Sí. Habría que ver ese problema en detalle. No sé tu nombre, jefe de logística, dice el usuario. ¿De qué distribuidora sos? Joel. Guillermo, te pido por favor cargues un ticket a mesa. Ayuda para que podamos analizar el caso puntual. El tema de D-Class Base habría que verlo. No recuerdo realmente si en la licencia del base existe el programa. Pero te pido si podés comunicarte con mesa de ayuda para que podamos analizarlo. ¿Se puede, Walter? ¿Impacta 45 días para atrás? Tené en cuenta lo que te comenté antes. Entonces, si usan TeleSales, tienen que hacerlo antes de iniciar la jornada, es decir, el día anterior. Pero si no usan TeleSales, tienen 45 días desde el momento del cambio hasta que lo hagan. Jorge, te pido por favor llames a mesa de ayuda para ver tu caso puntual. Logística, digamos, el impacto que tiene es que va a haber otras rutas. ¿Esto es lo que cambia es rutas de venta? Sí, debería. Más que nada para que no te sume como día de venta efectiva. Con respecto a lo que es feriados cargados en el portal. Perdón, no sé tu nombre. No, siempre el cambio es ruta entera, Guillermo. Logística ya lo va a ver distinto. No sé quién habla de Bifut, pero logística ya lo va a ver distinto. O sea, cuando bajen los pedidos, los pedidos van a ser de otras rutas, directamente. ¿Alguna otra duda? ¿Ninguna consulta? ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? Exacto, solo hay que deshacer. En esta pantalla, digamos, vos vas a poner el cambio que ya habías hecho anteriormente. Es decir, vos vas a poner la fecha del feriado y la fecha del reemplazo que pusiste antes. Elegís las rutas que querés deshacer y presionás el botón de deshacer. Perfecto. ¿Alguna otra duda? Tenga en cuenta igual que te vamos a enviar el acceso al video para que lo puedan ver. ¿Tenés 45 días? Desde que lo haces, tenés 45 días. Sí, se modifica. Cuando haces el cambio, digamos, vos estás modificando las teóricas de ese día. Es decir, cuando deshagas, vas a modificar lo que habías cambiado anteriormente. Por eso comento que tenés los 45 días. Los 45 días son el tiempo que tenés entre que lo haces, digamos, es decir, entre la fecha real del feriado y el momento en que lo haces para que impacte en el portal. Es correcto ahí lo que comenta Gabriel. Siempre cualquier modificación a las 9 de la noche es que impacta en el portal. Por eso es que decimos que hay que hacerlo el día anterior al inicio de ventas en Tele6. En el caso de Tele6 puntualmente. Habría que ver, Guillermo, los problemas que tenés puntualmente. Eso si querés nos podés enviar un correo a mesa de ayuda para que lo podamos analizar. ¿Puede ser, Guillermo? Lo vemos. En el caso tuyo debe ser el problema de la sucursal. Seguramente. Pero si ya tenés el ticket cargado y estás cargado de desarrollo, debe estar en proceso de resolución. Bueno, perfecto ahí. No sé tu nombre, pero... Si ya mandaste el ticket, genial. Bueno, con respecto a los canales de comunicación, recuerden que tenemos los cuatro medios, digamos. Está el portal directo. Bien. En este portal ustedes pueden tener un usuario. En caso de que no lo tengan, nos llaman y nos piden el usuario. Pueden entrar directamente al portal y cargar sus tickets directamente en el módulo. No es necesario que nos llamen o que manden un correo. En esa condición lo harían directamente ustedes y ya quedaría cargado el ticket y podrían ver ahí lo que va haciendo el operador a medida que está trabajando. Bien. Otra alternativa que tienen es esta casilla. Support.diplas.sojosupport.com Esa casilla, ahí pueden mandar directamente el ticket. A diferencia de Soporte.diplas.chess. La otra crea directamente el ticket en el módulo. Y Soporte.diplas.chess nos llega a nosotros una casilla y una persona los carga. Bien. Por último también tienen el 0810 de siempre para comunicarse a Mesa de Ayuda. Bien. Bueno, les agradezco a todos el tiempo. Cualquier duda o consulta nos llaman. Tienen nuestros contactos. Luego vamos a estar enviando el video y el documento para que tengan acceso al mismo. Bien. Muchas gracias a todos y que tengan buen día. Gracias. Gracias. Gracias.